En la presente sesión presentaremos algunos enfoques y teorías alternativas del comercio internacional. Estos enfoques y teorías de alguna manera son las que están marcando la pauta de efectos de entender las nuevas dinámicas del comercio y los nuevos patrones comerciales. Ahora, pongámonos a pensar en un país que tiene un gran mercado interno y las industrias que participan en este mercado se benefician de esa gran cantidad de demanda. Y ubiquemos una industria manufacturera en este país que atiende este gran mercado interno. Sucede que, como en industrias como de la moda, esa demanda puede ser muy parecida en otros países. Y si esa demanda es muy parecida no solamente en otros, sino en varios países, las industrias de este país se pueden ver beneficiadas del comercio. Y muchos patrones comerciales se explican por este concepto de demandas iguales o demandas coincidentes. En la presente sesión presentaremos algunos enfoques y teorías alternativas del comercio internacional. Estos enfoques y teorías de alguna manera son las que están marcando la pauta de efectos de entender las nuevas dinámicas del comercio y los nuevos patrones comerciales. La teoría de la demanda coincidente, que es otra forma de explicar el comercio, nos habla de que la dotación de factores explica el comercio de recursos naturales, pero no explica así el comercio de bienes manufacturados que se mueven bajo otra lógica, bajo una lógica de condivisiones. De demanda interna, entonces este modelo trata de explicar el comercio en función de las condiciones de demanda. Este modelo fue planteado por Linder en el año 1961 y consideraba que para el comercio de productos primarios la ventaja comparativa estaba ligada a las dotaciones de factores. Mientras que para estos productos industriales estaba vinculado a la demanda interna del bien que se iba a exportar o a su demanda representativa. El modelo planteaba que un bien para ser susceptible de ser exportado requería previamente una fuerte demanda interna. Esa gran demanda interna constituye un fuerte incentivo a la innovación y la elevada producción posibilita las economías de escala. Por tanto, la existencia de una fuerte demanda interna es la que genera la ventaja comparativa y entonces las condiciones para que el producto pueda ser exportado fácilmente. La teoría de ciclo de vida del producto enfoca gran parte de su análisis en el papel de la innovación tecnológica como un determinante clave de los patrones comerciales en los productos manufacturados. Se sabe que los productos pasan por diferentes etapas de vida y eso de alguna manera proporciona lecciones a una empresa que quiera mantener su competitividad. Lo que dice este modelo es que para evitar que los rivales te alcancen, las empresas deben permanentemente innovar para volverse más eficientes. Otros modelos que explican el comercio intraindustrial son las economías de escala dinámicas o también llamadas curvas de aprendizaje que hacen referencia al aumento de la productividad que se da o se produce a través de la experiencia acumulada del trabajo acumulado, del conocimiento acumulado. Cuando una empresa individual mejora sus productos o técnicas de producción a través de la experiencia, del learning by doing, es probable que otras empresas las imiten y se beneficien de sus conocimientos. Se produce así un efecto desborde positivo del conocimiento originando una reducción de costos a medida que el conjunto de la industria absorbe y acumula ese conocimiento. Como conclusión diremos que los patrones de comercio mundial usualmente son más complejos que los modelos que se explicaron en las clases iniciales. Es por ello que es necesario introducir nuevas formas de entender el comercio mundial.